Ahora si Vamos agarrando paleta Esta rola para panchitos Que dicen que hasta la piensa en el salsa chinita chinita Siempre con la conga Y el sonido Puros panchitos, puros panchitos El perro, el mario y la mamona Dice Esta noche panchitos y piratas De aquí de San Isidro Vienen con sabor Con sabor Dice para la organización Jali Star Santiago San Isidro Hoy con el sonido Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Eso, 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 eso Y dice Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Eso, 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 eso Ya se está juntando a toda la vecindad del chavo del ocho, eh Y ahí está el bocho Vamos ocho Y dice Y la famosa cholondrina Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Los sospeché desde un príncipe ¿Cómo dice el sonido ya, Cris? No contaba Para tu ser Ok, hijo Dice Viene el champúlin 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 Para el novio Alias el muy flacoche Esta noche ¡Vamos ocho! Que bailen el champúlin Ah, que es del mismo ¿Verdad? El champúlin y el chavo del ocho Es del mismo Dice Vamos a ver Ahí está, viste el chavo del ocho ¡Vamos ocho! Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Eso, 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 eso Y dice ¿Cómo dice el mocho? Eso ¿Cómo dice el mocho? Que buena onda Sin cabronarse Muchos culeritos y culeritas ¡Vámonos! Ay, güey, qué bonita vos Dice Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Un saludo para toda Un saludo para toda la colonia Cazadores Una rosa loca Hoy en su cuadrota Chapulinazo de regalo Lo sospecho desde un principio Viene el cazador Viene el cazador Y dice Para los novios Doctora Paola Y Leonardo Agusín Y el amigo Ventura Que como la goza Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Eso, 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 eso Viene el gozador Viene el gozador Viene el gozador Viene el gozador Tema nuevo Editado y corretido Esta noche Mi carnal el chivamáser Mi carnal el tempos Unos cuatro fantásticos De Brujo y Nueva York Esta noche Para el comandante Oscar Vesca Hasta Philadelphia Viene el gozador Como dice Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Eso, 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 eso Y dice Viene Viene el champúlin El famoso tequilita Ahí está la familia Merino Y el famoso mocho Esta noche también para el pelón Esta noche para el famoso pelón Con la familia Merina Ya presentes, sí, señor Y dice Como dice Que bailen el champúlin Que bailen el champúlin Dice Esta noche para el ticús Que ya no se acompaña el ticús Viene el gozador Viene el gozador Dice Obviamente Quimita Viene, dice Viene Fíjima Viene Fíjima Quimita Ahora sí está con el champúlin Colobado No contaban con tu astucia No contaban con mi astucia Sí, señor Calma, calma Que no panda el cúnico Ya llegó el bocho Calma, calma Ya llegó el bocho Por favor No contaban con su